Voces de un Paisaje, un espectáculo musical distinto, que recorre los compositores y lugares más emblemáticos de Nuevo Berlín. Un show integrado de música en vivo y proyecciones de video. Voces de un Paisaje, es un proyecto ganador de los fondos concursables del Ministerio de Educación y Cultura. Sábado 22 de diciembre, 21 horas, en Teatro Young.